Este próximo 2 de junio, la Selección Nacional de México llega a Phoenix para enfrentarse a la superpotencia sudamericana Uruguay. Siente la pasión, la intensidad y toda la emoción. Cuando México y sus estrellas como Chucky Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa llegan a disfrutar un gran partido de preparación camino a la Copa Mundial de Fútbol. Jueves 2 de junio en State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Boletos ya están a la venta en seedgeek.com. Para más información visita nexttour.org. Somos locales. Gracias.